Anteriormente vimos que podemos encender un LED conectado a una bobina cuando acercamos y alejamos rápidamente varios imanes de esta última. Si no estamos usando pilas y baterías, ¿qué es lo que ocurre con ese movimiento que hace que el LED se encienda? Mi nombre es Carlos y realizaremos un experimento sencillo para descubrirlo. Necesitaremos un imán de ferrita y una bobina de alambre de cobre conectada a un galvanómetro. Empecemos acercando el imán hacia la bobina. Vemos que la aguja del galvanómetro se desvía en una dirección, lo que indica que se ha producido una corriente en ella. Mientras alejamos el imán, vemos que la aguja se desvía en dirección opuesta, indicando una inversión en la dirección de la corriente. Si mantenemos el imán estacionario con respecto a la bobina, el galvanómetro no detecta corriente. Al cambiar la polaridad del imán, observamos que ocurre lo mismo que acabamos de describir, solo que la dirección de la corriente se invierte en cada caso. Cuando repetimos lo anterior, pero acercando y alejando la bobina del imán, observamos el mismo efecto. ¡Suscríbete al canal! En consecuencia, mientras exista un movimiento relativo entre un imán y una bobina, se produce o induce una corriente en esta última. No importa si movemos el imán acercándolo y alejándolo de la bobina, o lo contrario. A esta corriente se le conoce como corriente inducida y se dice que es generada por una fuerza electromotriz inducida. No te pierdas nuestro próximo video para descubrir cuál es la causa de la aparición de esta corriente inducida.